China ha implementado una serie de medidas de apoyo para continuar desarrollando su estrategia de apertura y atraer más inversión extranjera en equipos y componentes de alta tecnología. Según un comunicado emitido el martes por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, el país mejorará aún más su entorno empresarial y garantizará el transporte de suministros para las empresas extranjeras. China también fortalecerá el apoyo financiero a las empresas extranjeras, incluida la recaudación de fondos por parte de empresas elegibles a través de cotizaciones en los mercados de valores chinos. Además, el comunicado señala que China también facilitará la entrada y salida al país de ejecutivos, de empresas multinacionales y técnicos, así como de sus familias, bajo las medidas de prevención y control de la COVID-19.